de la ciudad, en golpes, terminó un puesto de control por parte de agentes de tránsito en Bucaramanga. Como se observa en las imágenes, el ciudadano al parecer no está de acuerdo con lo requerido por el agente de tránsito y este se opone a que su motocicleta sea inmovilizada y es ahí cuando inicia el enfrentamiento. Este puesto de control se instaló justamente como parte de los operativos de los agentes de tránsito para hacer valer la medida del pico y placa en la capital santandereana. Gracias por ver el video.